Contigo estoy vendida Porque a tus brazos caeré rendida Y aunque parezca grave Para mi cura tus labios valen Si muero por quererte Vida mía no pierdo la mora Para tan bella muerte Que a tu lado puedo resucitar ¿Cómo decirte que te debo la vida? ¿Cómo pedirte que siempre estés vivo? Dame la esperanza de besarte si me falta el aliento Dame tu amor, dame tu agua de mayo Que ahora mi pecho es más fuerte que un rayo Y si me abandonas algún día llévame mal adentro Andaba por el mundo Con la fachada de un vagabundo Tenía que inventarte Hasta que un día pude encontrarte Si he sido forastero Dame la esperanza de besarte si me falta el aliento Dame tu amor, dame tu agua de mayo Que ahora mi pecho es más fuerte que un rayo Y si me abandonas algún día llévame mal adentro ¿Cómo decirte que te debo la vida? ¿Cómo pedirte que siempre estés vivo? Dame la esperanza de besarte si me falta el aliento Dame tu amor, dame tu agua de mayo Que ahora mi pecho es más fuerte que un rayo Y si me abandonas algún día llévame mal adentro Dame tu amor, dame tu amor 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 El fe que me muestra está prohibido Que es el veneno del pecado y un mal trago del destino Que solo somos dos amantes escondidas Que tú me harás una infeliz toda mi vida ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada Que estoy ciega porque sigo enamorada Que tus te quiero son el fruto del vacío Que tú algún día me echarás de tu camino Dicen que vivimos una farsa y es perdida Vives que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión Sin limitar De mirar Que vivo y muero Por hacer este amor Solo con mirarte yo te incluyo Te adivino entre caricias y promesas Yo construyo mi castillo Eres mi bálsamo, mi cura De mi soledad fabrico De inocencia que mi nunca eres, mi amante Eres mi amigo Tú eres el enemigo Aunque la gente no señale Será solo un burdo intento Nosotros volaremos alto como el viento Entre la inmensa y la víctima Nos firmamento Maestros Cuando vivir De nuestro amor es grande como el universo Dentro de tu corazón Sentimientos Con el delero de tu sonrisa, llévame lejos, curame esta herida, donde los sueños se hacen siempre eternos, donde el deseo quema a fuego en nuestros cuerpos. Diles que tu amor se hace como un regreso, que es tu amor a tu corazón, donde el deseo quema a fuego en nuestros cuerpos. Diles que tu amor se hace como un regreso, que es tu amor a tu corazón, donde el deseo quema a fuego en nuestros cuerpos. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Diles. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor. Y tu huracanes de pasión sin limites, diles que viva el muro para hacer este amor.